Ya llegamos, Kiryu. Nishki, ¿dónde estamos? No lo sé. Yo solo conduje hasta que no pude más. ¿Quieres uno? Gracias. Te lo tenía guardado. Quédatelo. No te lo volveré a pedir. En serio. Asegúrate de saborearlo, hermano. Es tu último cigarro. Haz que valga la pena. ¿Qué estás haciendo? Si esto es una broma, es una muy mala. Vamos, hermano. Ya baja eso. ¡No te muevas! No. ¡No hay otra manera! ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cuándo se fue todo tan a la mierda? Estás siguiendo órdenes de la familia, Nishki. No es así. Kiryu. ¿Sabes qué le hacen a quienes se meten con asuntos de la familia? La gente de Dojima es experta en hacer ejemplos de los traidores. Saben que tanto pueden torturarte antes de que mueras. Y se aseguran de que dure mucho. Te mantienen con vida. Se aseguran de que duela tanto y por tanto como puedan. Te obligan a ver cómo te disecan. Y cuando ya te han destrozado por completo. Los cuerpos de estos tipos que encuentran. Ya ni siquiera parecen humanos. ¿No los dejaré? Kiryu. ¡Soy tu hermano de juramento! ¡Y no permitiré que te maten así! Eso es lo que significa traicionar a la familia Dojima. Kiryu. Una vez en su mira no tienes cómo escapar. ¡No existen límites dentro de los Yakuza y lo sabes! En este punto... Yo también estoy acabado como Yakuza. Y Kazama-san también. Pero al menos... Puedo ahorrarte una muerte dolorosa. Puedo acabar con esto ahora. Y hacerlo rápido. Es lo único que puedo hacer. Lo siento, hermano. Yo te puse en esta situación. Esto es mi culpa. ¿Qué? 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 Hermano. Quiero pedirte algo. Una vez que me mates... Llévales mi cabeza. Úsala para subir a lo más alto del clan. Prométemelo. Está en tus manos. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡No me mires! ¡No me mires, Kiryu! ¡Por favor! ¡Haz de hombre y dispara de una vez! ¡No puedes llegar a la cima llorando! ¿Qué te pasa? ¡Apunta bien! Aún sigo vivo. ¡No puedo! ¿Cómo podría matarte? Sintí a mi lado. Nunca llegaré a ser alguien. Nunca seré un Yakuza. No. Ni siquiera seguiría vivo ahora si no estuvieses conmigo. Es que... Sin ti no soy nada. ¡Nada tiene una pizca de sentido! Yo también. Somos iguales. Kiryu. Y por eso... Aún somos unos niños. Metiéndonos en cosas que nos superan. Metiendo a Kazamazán en problemas. Pensando... Que si morimos se arregla todo. Ni pensar que estaba listo para ser un Yakuza. Aún ni siquiera soy un hombre. Mírame... Mírame... Haciéndome el rudo con eso de matarte rápido. Soy tan... Patético. Así es. Pero... No podemos ser niños para siempre. Kiryu. Tú y yo. Juntos podríamos... Nishki. Olvida por completo que me viste hoy. Yo también lo haré. Tengo que irme. ¿A dónde? ¿Qué es lo que vas? De vuelta a Kamurocho. Aún tengo trabajo. Mucho trabajo que hacer ahí. No puedes, Kiryu. Ellos... De seguro que te matarán. No. Tú me diste esta vida. Y quiero ver qué tan lejos... Puedo llevarla. Kiryu. Nishki. Déjame hacer... Lo que tengo que hacer. Tú y yo llegamos hasta aquí. A partir de ahora. Ya no somos más hermanos. ¿Qué? ¿Qué? Kiryu. No me busques. No quiero verte. Ni saber nada más de ti. ¡Gracias!